Para Luis y Sonia de corazón Hoy yo me encuentro muy solo, sentado en un bar, borracho por ti Sabiendo que tú me engañas, con mi amigo ese maldito infeliz Al regresar a mi casa, te encuentro con él, tirado en mi cama Amándose locamente, y a vos que nada te importaba Mentirosa, engañadora Tú rompiste un corazón que te amaba, porque fuiste tramposa Mentirosa, engañadora Algún día pagarás por tu error, maldita tramposa Siempre decías que me amaba Era para vos, tu único amor, y ahora tú me traicionas Burlándote de mi corazón, y al regresar a mi casa Te encuentro con él, tirado en mi cama, amándose locamente Y a vos que nada te importaba Mentirosa, engañadora Tú rompiste un corazón que te amaba, porque fuiste tramposa Mentirosa, engañadora Algún día pagarás por tu error, maldita tramposa Mentirosa, engañadora Mentirosa, engañadora Mentirosa, engañadora Algún día pagarás por tu error, maldita tramposa Mentirosa, engañadora Mentirosa, engañadora Mentirosa, engañadora Mentirosa, engañadora